¿Alguna vez te preguntaste cómo se hace para llegar al cielo? Tal vez pensaste algunas veces, quisiste llegar al cielo y lo hiciste de una manera que sí es posible llegar a una parte del cielo, ¿cierto? Fuiste al aeropuerto, compraste un pasaje para viajar y te fuiste volando en un avión, ¿no es cierto? Y estuviste por los cielos, estuviste volando por las nubes, por la altura y viste desde muy alto cómo son de pequeñitas las personas en la tierra pero te diste cuenta de que realmente no llegaste al cielo y te pusiste a pensar, tal vez necesito algo más para que realmente pueda llegar al cielo y dijiste, necesito algo con más tecnología, más avanzado con lo cual puedo realmente llegar al cielo y dijiste, voy a viajar en un cohete y entonces decidiste viajar en ese cohete y te fuiste tan alto, pero tan alto volando que llegaste a la luna, llegaste tal vez muy cerca del sol en ese cohete pero no llegaste realmente al lugar que querías ver no llegaste al cielo, no pudiste llegar al verdadero cielo que tú quieres llegar y estuviste buscando por un lado, estuviste buscando por otro y estuviste buscando por lugares en los cuales no debiste haber ido y no encontraste la forma de llegar al cielo pero existe una forma de llegar al cielo y la forma de llegar al cielo es a través de nuestro Señor Jesucristo solo en Él encontrarás el verdadero camino Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí gracias por ver el video ¡Gracias!